¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué lado? ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Era la policía. Era la locura, madre. Sí, lo sé. ¿Haces otro chiste como ese y te vas de aquí? ¿Ya estás grabando? No, 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 no. ¿Tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Yo te creo, pero mi metralleta no. ¿Qué demonios fue eso? Yo soy de barrio, yo sé quién eres tú, mamarracho, ya. Yo te conozco. ¿Qué hombre tan salvaje, tan luchón? A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. Yo soy de barrio, yo soy de barrio. No, 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 no. No, 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 no. La familia cuando si no asusté a la dificultad. ¿Ya ves que somos de gran? a mí me encanta vivir del chisme me dicen la metiche ¡Suscríbete al canal!